Hola, hoy Anfero Inmobiler te trae un espectacular aparatamento ubicado en la urbanización Torrecampo 6 en Bogotá, más exactamente en la calle 65B número 8828. Vamos a verla. Como puntos de interés cercanos encontramos el Centro Industrial El Dorado, encontramos también el Parque Villaluz, el Parque San Diego, se encuentra también muy cerca el Colegio Colsubsidio Las Mercedes y como punto principal encontraremos el Aeropuerto Internacional El Dorado. Refiriéndonos a las vías de acceso también podremos contar con la avenida calle 63, avenida El Dorado, calle 72, avenida Boyacá, entre otros. Y también podremos observar a pocas cuadras una amplia gama comercial. Importante destacar que el apartamento cuenta con vista exterior hacia este parque. Nos encontramos en este momento en el tercer nivel, ahora sí, conozcamos en su interior este apartamento. Aquí nos recibe a mano derecha esta cocina totalmente integral y su zona de ropas. Luego nos encontraremos con esta amplia sala comedor, a mano izquierda y a mano derecha este estudio. Pasando ahora al área privada nos encontraremos con una habitación principal y dos secundarias. Es importante mencionar que las habitaciones cuentan con clóset. Este es el baño social, el cual también cuenta con ducha. Y finalizamos con la habitación principal, la cual tiene un baño privado y un walk-in closet. Un aspecto importante a resaltar de este apartamento es que la sala cuenta con balcón y también cuenta con parqueadero privado. Para más información puedes escribirnos vía WhatsApp al número 322-366-9110. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.amfero.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!